hola tengo amigos y tengo todas mis herramientas en la mano para hacer un unboxing diferente para ti nos llegó el poco x 5 pro aquí está míralo aquí está lo tengo listo así que vamos a la segunda cámara y te comienzo a mostrar cuando vemos el dispositivo cuando vemos por ejemplo su caja vemos que viene con los particulares colores de poco que es el negro y el amarillo negro y amarillo negro y amarillo ok ahora si vemos rápidamente la caja vamos a ver poco x5 pro 5g poco x5 conectividad con 5g ok la caja no nos da más información bueno por acá si nos dice que es un dispositivo de 8 liras de ram 256 de almacenamiento y en este momento nos dice no no más no nos dice ni el color ni nada ok rápidamente salimos de la caja y vamos a comenzar a destapar voy a ir sacando la caja voy a tratar de ser un poco ordenado pero a veces la emoción me gana ok ahí saco y la primera es una siguiente caja ya está totalmente amarilla y ya dice poco ok vamos a ver qué hay en esta caja cuando la levante ya se ve el teléfono pero en esta caja voy a encontrar bueno la llavecita para sacar la sim card que debe ir aquí va el tema de los catálogos y estos papelitos de toda la vida ah bueno y también viene el case vamos a ver en qué material está el case te lo dije no me no me aguanto bueno este case viene en el material de la silicona que es totalmente flexible para que el teléfono no se raye ni se deteriore vamos a la siguiente vamos a sacar el teléfono y vamos a mostrar un poco la bolsa del teléfono como tal verdad dice poco x5 pro 5g te dice ya nos está dando la información que son es nar dragón 768 que es de 8 núcleos una pantalla de 120 hertz amoled doptis play es decir que viene con orificio doble speaker o sea ese estéreo y adicional a eso viene con nfc una cámara de 108 megapíxeles ultra guay ultra gran angular y también dice que viene con cargador turbo de 67 watts y 5000 miliamperios bueno pinta bastante bien no sigamos destapando la caja aquí aquí saco esta cajita y también puedo ver que viene el cargador de 67 watts lo ves lo voy a mostrar arriba ese designado o hecho o diseñado por xiaomi ok viene con el borne o la conexión naranja me imagino que el cable también debe venir exactamente igual aquí lo vamos a ver si conexiones totalmente iguales naranja ok ahora destapemos el teléfono como tal o saquemos lo de la bolsa porque ya lo destapamos y vamos a hacerle nuestras mediciones correspondientes pero mientras permíteme yo bueno una vez que ordené voy a sacarlo de la bolsa y qué te parece si comenzamos con el peso ok lo voy a poner aquí voy a encender aquí la báscula y me dice que el peso ahí está en 0 gramos lo pongo y pesa 181 gramos lo voy a girar a ver ok 182 gramos para que te hagas una idea voy a poner un control remoto de un teléfono de un televisor para que sepas pesa dos veces lo que pesa el control remoto de tu televisor para que tengas una idea ok ahora voy a sacar esto y voy a ver qué tan largo y qué tan ancho es de ancho tiene 7.7 y medio centímetros y de largo tiene 16 centímetros ahora voy a girarlo y ya ves el diseño que es como opaco con el tema de la cámara brillante que hace contraste y si lo comienzo a tocar no deja huellas o al menos si las deja son muy poquititas y con el color negro no se nota de mucho ok ahora voy a comenzar a medir qué tan grueso es vamos a ver qué tan grueso es aquí tengo mi máquina ok o mi dispositivo para poder ponerlo en cero está en milímetros y dice que poco x5 pro 5g es de 8.5 milímetros perdón 8.5 milímetros de grosor ahí hay 8.5 milímetros y si lo pongo por ejemplo en una cámara que es lo que más sobresale en una cámara sobresaldría más o menos 10.1 milímetros de grosor para que tengas una idea ahora vamos a quieres ver cómo se ve con el case ok ahí saco de nuevo el case y antes de eso detallar tick de los bordes en la parte de arriba viene audífonos parlante y también viene el tema de conexión infrarroja por aquí viene volumen arriba de abajo encendido y huella acá abajo viene conexión usb viene con el tema de audífonos y no hemos visto si viene con dos sin si expande memoria no hemos visto de su verdad vamos a sacar esta bandeja y vamos a encontrar de que vienen con una sin y con una segunda sin doble sin aunque pero no trae bandeja para expandir memoria dato interesante al menos este que nos prestó poco para hacer este un bot sin toda la serie de vídeos no expande memoria vuelvo y no instalo que perdón ahora estoy instalando más y por el otro lado del teléfono es totalmente liso así se ve solito el teléfono y ahora le voy a poner la el case para que lo veas y ahí está mira aunque se protege bastante pone un poquito más grueso el teléfono pero hace la protección bueno tengo amigos y de esta forma estamos llegando déjame organizó un poco aquí ok de esta forma estamos llegando al final del unboxing del poco x5 pro 5g que te pareció recuerda suscribirte y activar las notificaciones por aquí te voy a dejar el listado de todos los contenidos que vamos a crear el review el tutorial de cámaras los trucos todo lo que necesita saber de este dispositivo lo vas a encontrar aquí de mi parte no es más tecno amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao